¡Chao! Bueno, mandala a Plata Alta ¿Me firmas? ¿Por qué hacer la vieja? ¿Pero quiero que no me entendés? Sí, está bien Chao, vieja Chao Gracias a ti No se sigue hasta el techo Hola Hola Bueno, y ahora llévatela al baño Llévatela al baño, claro Bueno, pero la creada es rota ¿Te digo que entrara en el baño? Uuuuuh ¿Quién iba a bajar? Igual ya está todo en titán Mucha pelota no se va a hacer No, 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 no No se puede No, no, no El de planta baja El que dice planta baja Sí, pero tiene dos dispulsores, papi Bueno, listo Uuuuuh Chao Bueno, listo Bueno, llévate la silla para el leque No, voy a llevar la silla para el leque Para evitar que esa gatita que se acuesta en cualquier lugar quede aplastada como una feta de queso Tiene un dispositivo Que apenas se toca la parte inferior del ascensor Ahí está bien Ahí estuvo bien, ahí se vio bien